... Muy buenas noches, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Como es habitual, nos juntamos esta noche de jueves y en esta oportunidad con un importante invitado de nuestra comuna. Me refiero a nuestra primera autoridad, el señor alcalde, don Jaime González. Muy buenas noches, señor alcalde. Muy buenas noches, María Elena. Un gusto estar acá en el canal TVO San Vicente. Bueno, alcalde, dentro de su labor, una de las críticas que tal vez vemos cuando evaluamos un poco cuál ha sido su rol, vemos que usted no ha sido una persona muy mediática. Entonces, cuando hoy día tenemos... Nosotros, afortunadamente, hemos tenido como varias posibilidades de tenerlo junto a nosotros, que nos ha contado, digamos, la gestión. Y cuando está acá, hay como muchos temas que tenemos que conversar. Pero vamos a partir por lo que más nos alegra, por las buenas noticias. Nosotros hemos escuchado en estos días que hay varios proyectos que tenemos la posibilidad de desarrollar en San Vicente. ¿Por qué no nos cuenta de eso? Bueno, saludar a la teleaudiencia de San Vicente, contarles que sí, que estamos contentos, que el municipio elabora proyectos y a distintas fuentes de financiamiento. Una de estas fuentes de financiamiento son los fondos regionales de inversión local, que son los FRIL, que los aprueba el gobierno regional a través de su intendente. Y en este último, digamos, semestre, nos aprobaron proyectos que eran muy anhelados por nuestra... sobre todo por los adultos mayores de nuestra comuna. Sí. Que es el salón de baile y deportivo para adultos mayores. Acá en el espacio del parque municipal, entrando en el parque a la derecha, un salón que va a tener 280 metros cuadrados. Estamos hablando que pueden caer 200 personas prácticamente haciendo deporte. ¿Cuál es el fin de esto? Que el adulto mayor está organizado en varios clubes, es algo muy saludable lo que hacen de mantenerse activos, pero cuesta que tengan un espacio donde reunirse, donde practicar. Y por eso se celebraban una vez al año, lo cual era muy bueno, que venía de administraciones anteriores, yo lo tomé y lo concentré. Juntamos a 1.200 adultos mayores en el parque municipal, con una gran fiesta. Y ahí surgió, en donde los adultos mayores me planteaban, a nosotros nos gusta bailar. Bailar. Y bueno, de ahí nace la idea de generar un salón de baile que sea permanente en el tiempo. Si uno piensa a la gente que gusta el tango, decir, ¿por qué no hacer los jueves de tango, por ejemplo? En donde todas las semanas ellos puedan ir a practicar, donde tengan su profesor, y todo el sanbicentano que le guste del baile tenga esta chance de empezar a participar de estos talleres y tener una vida, digamos más, de mayor calidad permanentemente. Entonces, este es un proyecto que yo agradezco mucho al gobierno regional que nos hayan financiado esta primera etapa. Yo frente a eso, alcalde, me gustaría agregarle, porque años atrás, cuando recién partió usted con este gobierno local, alguno de sus colaboradores, en una entrevista acá, nos contaba esa sensibilidad suya que había visto en estas reuniones de adultos, ver cuánto les gusta bailar. Entonces, el ser capaz de detectar eso y hoy día ya hacerlo realidad, yo creo que los va a poner muy contentos y además que es muy emotivo, digamos, la actividad que ellos van a desarrollar. O sea, esto les da vida, lo han ido sabiendo de a poco y están muy contentos. O sea, aplauden cuando yo les digo, logramos. Y original también. Sí, sí. Sí, porque además pensemos que la música acompaña al ser humano, el baile, es una forma no solo de mantener activo el cuerpo, sino que también las emociones. Porque efectivamente uno puede morirse antes de tiempo, ¿ya? Y la idea es estar vivo todo el tiempo que estemos vivos. Y disfrutar eso. Y disfrutar la compañía, la alegría, el baile, lo que es el baile tropical, también es... Todas las formas de baile y de expresión permiten la movilidad, ¿no es cierto?, del cuerpo que es una necesidad para la salud, pero también la salud emocional, la integración con los demás. Así que este es un proyecto muy bonito y estamos muy contentos de poder concretarlo ya en estos meses. ¿Y lo vamos a ver como un concretado aquí a final de año? Sí, de aquí a final de año va a estar... Y hay otro proyecto que también es como bien que nos despierta bastante motivación, que es la construcción de la piscina municipal semiolímpica. ¿Qué hay de eso? Esta es una idea que salió desde los talleres de la mujer y del adulto mayor y del Club Poseidones de San Vicente, que son los jóvenes que practican natación y lo hacen durante el verano. Nosotros le estamos proporcionando, ayudando en locomoción para que vayan a la piscina temperada de... de graneros. Y ahí, piensa usted, desplazarse el tiempo, el riesgo, el costo. Así que postulamos a una primera etapa de piscina temperada. Esta es como una estrategia, porque si yo posturo una piscina temperada, son muchos millones. Por lo tanto, hoy día, con esta primera etapa que nos aprobó el gobierno regional, vamos a tener la piscina propiamente tal, con 25 metros de largo, por 13 de ancho, 1 metro 20 de Honduras en la parte más baja, hasta 1 metro 80 de la parte más alta, de tal manera que se puede hacer gimnasia en el agua. Y vamos a tener esta primera etapa en estos meses, pero para postular a una segunda etapa que es temperar el agua. Ese es un segundo proyecto que ya está en elaboración. Pero yo decidí esta estrategia porque si esperábamos un gran proyecto, a lo mejor iba a ser mucho tiempo más difícil. Así que están todos muy contentos también con esto, porque también nos permite que la piscina que se usaba, y que va a seguir estando la piscina actual, esto se va a hacer atrás de los camarines, donde había un espacio ahí que se usaba para dejar chatarra, y un poco del jardín que se ocupaba poco ahí, el segundo patio más pequeño de nuestra piscina, para un uso permanente. Así que también estoy muy contento porque estos proyectos han salido de la necesidad de la propia gente, y ha sido escucharlo y decir cómo lo transformamos en una realidad. No podemos hacerlo todo porque las fuentes de financiamiento son limitadas, pero sí podemos ir por etapas. Así que eso fue lo que asumí, y estos dos proyectos para mí son muy significativos. Y para el sector rural también tenemos acá, en relación a la reposición de camarines, por ejemplo en Deportivo Santa Teresa y en las Villas del Sur. Sí. Bueno, aquí combiné dos organizaciones, que son la Junta de Vecinos y las Villas del Sur, que son más de 400 viviendas, que ya tienen su multicancha, techada, pero ellos pedían poder cerrarla, que quede como un mini gimnasio, lo cual es una idea bastante positiva, porque en invierno, si no está cerrada, el viento y la lluvia entran igual, con la altura que tiene un techo de multicancha. Y el mejoramiento de los camarines del Club Deportivo Santa Teresa, que es una de las canchas de fútbol bonitas, para los que practican el fútbol, tanto para las escuelas de fútbol, para los adultos, para los seniors que practican mucho fútbol, la que hay en la Liga Senior, que tiene más de 20 clubes. Se ocupa mucho la cancha de Santa Teresa, porque es muy buena, pero los camarines es muy deficiente. No hay baños para damas, por ejemplo. Entonces, este proyecto también contempla baños varones, baños damas, mejoramiento de la infraestructura de camarines. Así que son dos proyectos que van a fortalecer instituciones y la actividad deportiva. Y cuando hablamos, a nosotros tal vez hay muchas personas que nos cuesta imaginar, porque pensamos a lo mejor ya van a ser los camarines y pensamos como en un lugar físico, pero esto acarrea también una forma, una calidad de vida diferente en el sector rural. ¿Cómo evalúa usted eso? ¿Cómo ve la gente, cómo acoge estos proyectos? Bueno, ellos plantearon la necesidad. Parte de ellos. Parte de ellos. Porque a muchos les gusta integrar a su familia. Entonces, esto de que no hayan baños para mujeres ahuyenta a la familia. Porque cuando usted va a una tarde deportiva es toda la tarde. Entonces, es una manera también de integrar a la familia, a lo que es la actividad del papá, ¿no es cierto?, del tío, del hermano o del hijo. Así que, están muy contentos de que mejore la dignidad de una necesidad que es básica, que son los servicios higiénicos en un campo deportivo. Así que, por ese lado, digamos, también da cuenta de integrar no solamente al deportista, sino que al que va a acompañar a los que practican este deporte. Y bueno, también en estos proyectos vemos el tema de la esterilización de las mascotas, que también es una preocupación. Y también hay alguna agrupación de personas que están atendiendo a, digamos, a perrito, gatito abandonado, y que han estado también aquí en nuestro programa y han manifestado sus inquietudes, sobre todo este tema de la esterilización. Sí, este es un tema muy sensible, muy importante, pero que no ha sido abordado permanentemente de una manera adecuada. Porque aquí, en la agrupación, de las patitas callejeras, que se llaman, ellas vienen colaborando en forma voluntaria hace muchos años. Y lo que hemos hecho nosotros es tratar de colaborarles. Yo les agradezco públicamente a través de la televisión, el servicio que ellas prestan, porque si esperamos que las cosas se resuelvan, quizás, mágicamente, no existe eso. Lo que existe es que hay personas que tienen liderazgo, protagonismo, y las autoridades lo que tienen que hacer es tratar de potenciar esos liderazgos, de tratar de darles mejores condiciones para que ayuden a que la comuna, en su conjunto, vaya saliendo adelante, creando conciencia, ¿no es cierto?, del cuidado responsable de las mascotas. Y un trabajo que es incesante, que es la esterilización. Porque el abandono es algo muy triste, y yo sé que ellos tienen mucho más sensibilidad que yo, y están hace mucho tiempo trabajando, así que estamos proporcionándoles una subvención que claramente no les alcanza tampoco para hacer todo lo que quisieran hacer ellas. Pero el municipio también ha postulado proyectos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional a este programa de esterilización, en donde ya se hizo, y esta sería una segunda etapa, en que vamos a abordar nuevas mascotas, ¿no es cierto?, para poder que la comuna no tenga una explosión y sabiendo que esto no es una solución estructural al problema, nosotros tenemos que ir, no esperar que llegue la solución definitiva, sino que avanzar hacia la solución definitiva, y eso rescatando a las personas que ya tienen la sensibilidad, que tienen el compromiso, y nosotros tenemos la disposición de ir buscando nuevos proyectos y de ir generando mayores condiciones cada vez más. Que cada año agreguemos algo que mejore esta condición de buen trato hacia nuestras mascotas. Y revisando también estos proyectos, a mí me llamaba mucho la atención este tema de la construcción de las veredas del sector de Riquiegua, porque si bien es cierto, los que somos de años de acá de San Vicente, que somos nacidos acá en San Vicente, no acostumbramos al paisaje rural. Y un sector como Riquiegua, que es de los primeros poblados acá, que aún no tenga vereda, entonces uno dice, claro, uno lo ve como dentro de la parte estética, a lo mejor, o que tiene que ver con nuestra cultura, pero la calidad de vida de las personas que no tienen esa facilidad, entonces de repente cuando uno lo ve acá, uno se alegra profundamente de que así suceda. ¿También surge de la comunidad este proyecto? Sí, sí. La mayor parte de las peticiones, y específicamente Riquiegua, hay mucha gente de tercera edad, tiene muchas casas de estilo colonial, ¿no es cierto? Parecido a Zúñiga, es un sector antiguo de San Vicente, tradicional, y que carecía de esta dificultad. Este proyecto estaba elaborado hace mucho tiempo, porque el trabajo municipal consiste en que el alcalde les dé la instrucción a los equipos para tener un stock de proyectos. Por lo tanto, elaboramos, lo elaboramos, nosotros hicimos las veredas hacia el cementerio Pueblo de Indio, ¿cierto? Que entre paréntesis, hoy día se están concretando unas ciclovías que están quedando espectaculares. Esas ciclovías son una meta presidencial de la presidenta Bachelet, que fueron 3,9 kilómetros que nos benefició a San Vicente, hacia Pueblo de Indio, lo que se está haciendo, hacia Rastrojo una parte, y lo que se está haciendo en la Avenida del Cristo, y va a tomar riesgo abajo también. Hago ese comentario porque eso es de mucha calidad, viene con iluminación, es un aporte de muchos millones, que no está acá en estos proyectos que hemos postulado nosotros, pero sí en que las autoridades se reúnen con las autoridades regionales para decirle sí a estos proyectos de carácter nacional, que se complementan con estos otros que estamos haciendo. En Requegua, lo que usted me planteaba, la gente está muy contenta, porque, bueno, son anhelos de muchos años y que hoy día nosotros vamos a concretar 1.708 metros cuadrados de vereda por 1,2 metros de ancho con inserción de palmetas de batuco color gris estabilizado y base de hormigón armado de 10 centímetros. Esa es la característica técnica. Ah, también es como dentro de nuestra identidad. Claro, es como el que se hizo para Pueblo de Indio, es como la vereda que se hizo hacia allá, hacia la Cristóforo Colombo también, que es darle un sentido de lo que es el rescate del ladrillo. Sí. Que eso también es un toque, es un gesto a nuestra identidad, como dice usted, y también es más bello. Así es. Además. Sí, y nos hace más único y más turístico. Claro, claro. Y, bueno, dentro de esto también tenemos en Montelorenzo. Ahí hay una... Sí, en Montelorenzo, en Montelorenzo, esta localidad, está el Club San Isidro, Club Deportivo. Recordemos que en nuestras zonas rurales, el campo deportivo, la cancha de fútbol, es el lugar de encuentro, de los bailes, ¿no es cierto?, de los beneficios. ¿Cómo fue la plaza para nosotros? ¿Ha sido la plaza durante nuestra historia? La gente allá, a uno le dice, acá no tenemos, no tenemos plaza, no tenemos mall, no tenemos cine, no tenemos un restaurante, un desentando, o sea, es la cancha, la cancha, el paseo, el lugar de encuentro. Y el Club San Isidro hizo algo muy espectacular, que ellos tenían, fue una donación, el heredero falleció y los descendientes, como no quiero escritura, de alguna manera estaban desconociendo esto, hicieron un saneamiento por bienes nacionales y lograron su campo deportivo después de muchos años. Y yo asistí a la entrega del título de dominio, en donde ellos se emocionaron, o sea, ellos lloraron cuando vieron su cancha y ahí uno ve el sentimiento de pertenencia que tienen respecto de lo que consideran que es de ellos, y yo les dije, yo voy a tratar de premiar esto que ellos sienten y logramos un proyecto de 59 millones de pesos a través de la Subdere para lo que es el mejoramiento de todo lo que es su camarín, es tener baños, son, no es cierto, ellos iniciaron una sede con recursos propios pero que no la tienen terminada, por lo tanto, se van a hacer terminaciones de 254 metros cuadrados, es grande, de la sala de reuniones, se van a hacer baños de damas, de varones, incluyendo las capacidades diferentes, que eso también es muy importante, entonces, ellos están muy contentos porque ese sector rural, no solamente se benefician ellos, sino que se benefician todas aquellas instituciones que vayan a practicar el deporte hallaz, los que van de visita, o sea, es un avance para toda la comuna. Alcalde, nosotros sin duda que si siguiéramos revisando muchos proyectos, vemos en un análisis que hay una, dentro de toda la gestión del tiempo que usted como alcalde ha fortalecido los sectores rurales en relación a su recinto, donde se reúnen, estas canchas que usted plantea, las veredas, y a lo mejor eso, al hacerse cargo de eso, ha dejado de lado a lo mejor lo que históricamente era la primera preocupación de la autoridad que era el centro de San Vicente, el sector céntrico y eso a lo mejor ha ido también en desmedro en alguna evaluación del sector de la ciudad, digamos, de los habitantes de acá, pero nosotros también vemos que hoy día hay unos nuevos pavimentos para San Vicente urbanos, cuéntenos esas noticias. Sí, antes de dejar, solamente voy a mencionar que logramos el mismo proyecto para la construcción de baños y camarines en el Club Deportivo Los Rastrojos, un lugar, no es cierto, que tiene mucha gente y ahí se van a hacer baños, camarines como dignos para ese club. Y se reúne, es como un centro de reunión de los clubes deportivos de otro lugar, me da la impresión, porque van como mucho a jugar a Rastrojos. Sí, claro, vamos a hacerle una multicanche en Hidagüe, que también es una manera de ir dotando los sectores, para mí lo ideal es que haya una sede social que permita que se reúnan, que se hagan actividades folclóricas, de adulto mayor, una sede vecinal y un campo deportivo, si no hay cancha, multicancha, porque eso también a usted le permite beneficios, los bailes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la multicanche en el sector de Hidagüe era importante y quería mencionar Rastrojos e Hidagüe que nos faltaban dentro de estos 10 primeros proyectos importantes para nuestra comuna. Respecto de los nuevos pavimentos para San Vicente, efectivamente hay un monto de 150 millones de pesos que son para fortalecer algunos sectores y que efectivamente en Barrio Norte, ¿no es cierto?, con 21 de mayo tenemos 150 metros que se van a realizar con un ancho de 8 metros. En el sector de la esquina de Carmen Gallego con Horacio Arángui que también se va a hacer un arreglo, ahí es más pequeño, pero a veces hay sectores que son más extensos y otros más pequeños que es importante arreglar. Esto se hace a través del Servio. En José María Caro, ¿no es cierto?, también al entrar al Parque Municipal también se va a arreglar esa parte, que son accesos pero que requieren una inversión que el municipio no la tiene directamente y tiene que postularla a los distintos servicios. Y ahí sería bueno tal vez alcalde que nos comentara porque cuando se hace la crítica por ejemplo dice así como que estamos hablando de todos estos proyectos y todo esto son platas como de gobierno. Entonces nos cuesta reconocer cuál es la gestión municipal frente a eso. Bueno, la gestión municipal porque si no hubiera gestión no nos llegaría esta plata. Bien, todos los proyectos que mencionamos antes estos 10 proyectos ¿no es cierto?, de la salón de baile, piscina municipal, alumbrado público, camarines, etcétera, etcétera, estos son elaborados por los equipos municipales. Estamos hablando de un arquitecto, estamos hablando de un ingeniero, estamos hablando de un abogado, estamos hablando de que cada proyecto se elabora y va a una avisación técnica en donde los profesionales de los servicios la aprueban o le hacen observaciones y hay que corregir. Una vez hecho eso pasan ya a la búsqueda del financiamiento. Entonces hay un trabajo municipal de elaboración de proyectos ya que detectando las necesidades. Dando las necesidades cuando específicamente en los FRIL y en los PMU son proyectos municipales que los elabora el municipio, los aprueban técnicamente la subdere o en el nivel regional, gobierno regional y ponen el financiamiento. Estos proyectos del Servio es una evaluación conjunta que se hace. O sea, aquí nos consultan a nosotros y nosotros ponemos la prioridad. Decimos, hay que ir y se mandan a los profesionales a recorrer las zonas que están más impactadas y que requieren un trabajo de recuperación ya sea de arreglo o definitivamente de cambiar, sacar y poner nuevas estructuras de cemento. Así que estos proyectos cuando dicen vienen del nivel central sí, vienen, pero hay una consulta al municipio. No todos lo que es pavimento de vías urbanas y rurales lo rural corresponde a vialidad. Entonces cuando dicen los caminos rurales hemos faltado más de 11 caminos es uno emblemático que era Rinconada pero justamente si usted no pone el énfasis en lo que necesita la comuna las autoridades regionales pueden ellos tomar sus propias decisiones y por ejemplo el arreglo de Rinconada del camino principal costó más de 600 millones de pesos esos 600 millones perfectamente podrían haberse destinado a distintos puntos si uno nos da el énfasis es decir esto es lo que nosotros necesitamos y eso yo lo hice por más de dos años fui con los distintos ceréminos de obras públicas fui con autoridades políticas como el senador Letelier a decir esto es una vergüenza esto no es posible que continúe entonces ahí es donde uno tiene que enfatizar la necesidad el rol del alcalde tal cual es el rol del dirigente el dirigente social va a ver al alcalde y nos dice oiga necesitamos esto urgente resolverlo uno tiene que transmitir y enfatizar lo que es necesario resolver lo antes posible y en ese sentido cuando la gente dice los proyectos llegan igual sí pero no caen como la lluvia o sea porque la lluvia cae sola estas cosas se dirigen se enfatizan se golpean puertas porque si uno no insiste y uno no pone las prioridades de hecho a mí me preguntan ¿es prioritario por ustedes? sí para mí es prioritario pero yo antes tengo que ver el impacto que tiene esto del camino de Rinconada me lo hizo ver mucha gente aparte de que yo fui muchas veces y esto salió en el festival de La Voz cuando nosotros hicimos el festival de La Voz en Rinconada había más de 2.000 personas de todos los sectores y yo le dije estaba el Seremio de Obras Públicas estaba el Senado de La Tierra y le dije ¿sabe qué? esto del festival está muy bonito pero nosotros vamos a aplaudir si esto lo resuelve el gobierno y efectivamente fue un aplauso pero una ovación y le quedó claro a la autoridad que ese era un tema que tenía que resolverse y hoy día está resuelto para alegría de la comuna está resuelto qué bien y nos falta algún sector que mencionar ahí en relación acá al centro de San Vicente sí bueno a mí me toca ahí el sector de La Puntilla en el sector de La Puntilla con calle Germán Ries cuesta es una de las entradas a San Vicente entrada y salía que también se van a arreglar 100 metros o sea 15 metros de largo con un ancho de 8 metros esa es una entrada y salía que tiene que mejorar está en Germán Ries Riesco Riesco abajo frente a la Petrobras son 4 metros que hay que reparar acá tengo no es cierto con las fotos respectivas donde se indica el lugar frente a la población Bustamante también ahí son 80 metros que se van a arreglar en Riesco arriba en sector San Vicente Centro Horacio Arángu con Ezequiel González en sector Parque Municipal José María Caro ahí está la entrada al Parque Municipal y también José María Caro entre Horacio Arángu y Germán Riesco bueno son 9 puntos que se mejoran pero usted hablaba del sector urbano yo creo que hay cuestiones que hay que dejarlas claras en el sector urbano nosotros hemos hecho algo que es emblemático que es el mejoramiento de las ferias libres de lo cual yo me siento muy orgulloso porque hoy día en reunión con los adultos mayores que nos reunimos con la directora regional del Senama en donde ellos recibieron su premio la mayoría de sus proyectos para viajar una de las personas dijo y yo le agradezco alcalde que se haya acordado no solamente de la gente que va a vender y a comprar sino que de la tercera edad que va a la feria que arrastramos nuestros carritos por el barro por las piedras y hoy día andamos muy plácidos con muy poco esfuerzo con nuestros carritos comprando las verduras las frutas y verduras porque ese proyecto fue hecho en etapas y hay que aclarar no había ningún proyecto para la Feria Libre de San Vicente eso lo iniciamos nosotros cuando me reuní con los feriantes de Chacarero y la Feria Libre no había ningún proyecto existente por lo tanto ese fue un mejoramiento que se hizo en una primera etapa con plata municipal que obtuve por la negociación de las cuentas corrientes ¿no es cierto? que antes se obtenían 20 millones de pesos en la administración anterior y yo con una licitación de cuentas corrientes obtuve 320 millones de pesos ahí se gastaron 75 millones de pesos para mejorar esa primera parte y luego otro lo postulé un fril de lo que estamos hablando a nivel regional que fue el resto todo O'Higgins con el resto de la avenida central y el último 21 de mayo lo logramos con la Subdere esto le ha dado ¿no es cierto? un impulso a ese sector que era un punto negro en donde los feriantes a los cuales los saludo y los felicito a través de Cercotec han logrado una primera etapa para techar irte echando la feria ellos cuentan con todo mi apoyo porque creemos que la feria es un lugar no solamente de transacción comercial sino que es una forma de vida es una forma de encontrarse con los demás y es una forma de favorecer el comercio local así que cuando hablamos del sector urbano hemos ido resolviendo la entrada a la Manuel Ford que tenía una sola vía que se pasaban de un lado para otro eso también lo hicimos para el sector urbano la entrada a la Villa del Sur que también tenía una media calzada también lo asfaltamos y un sector que también estaba bien abandonado era el sector de los chinos detrás de la estación del terminal de buses mejoramos ahí hicimos una placita donde está la galería no recuerdo el nombre en este momento de la galería comercial que estaba muy dejado de la mano de Dios entonces si yo espero un proyecto de 800 de mil millones a lo mejor no va a salir nunca pero si yo voy destinando pequeños proyectos a ir mejorando voy a ir por parte resolviendo temas de polvo de barro de agua y de belleza porque San Vicente siempre ha sido lindo y eso hay que esforzarse en mantenerlo y yo creo que San Vicente sigue en esa línea de trabajo ahora hay cosas que pueden fallar se critica por ejemplo la cosa de la limpieza una de las cosas que critican que San Vicente ya no es tan limpio ¿qué hay de eso? a ver hay críticas que pueden ser fundadas y otras infundadas yo quiero decirles que el tema de la basura es un tema complejo porque hoy día el municipio recauda 90 millones en el derecho de basura que a usted se le cobra se recaudan 90 pero gastamos más de 500 pesos en 500 millones recolectar el barrido la recolección ir a dejar la basura el pagar a donde se deja la basura son más de 500 millones de pesos o sea hoy día el municipio está más de 400 millones que pone de su bolsillo para recoger la basura de las personas de toda la comuna y eso con camiones que muchos varios tienen más de 15 años una maquinaria para los que saben de esto lo que me han dicho a mí una maquinaria tiene una vida útil de 10 años y esto hay 2 o 3 camiones que tienen 15 años por lo tanto se necesitan 6 camiones el municipio no tiene recursos propios un camión cuesta más de 100 millones de pesos entonces en estricto rigor ¿quién financia el gobierno regional y el gobierno regional va dándole de agota nos dio un camión que se lo agradecemos pero necesitamos 6 hoy día tenemos 2 que son óptimos y los otros 4 están fallando permanentemente falla un camión de la basura y falla la recogida de la basura entonces hoy día yo estoy estudiando el proceso viene la se termina el contrato con la empresa que está actualmente y estoy estudiando la forma de externalizar todo el servicio ¿qué significa? que la empresa que llegue se haga cargo porque hoy día se echa a perder un camión y nosotros tenemos que arreglar el camión pero para arreglar un camión nosotros tenemos que seguir un procedimiento no podemos ir y arreglarlo porque el municipio es una entidad que requiere cuando pasa de cierto monto el arreglo yo tengo que licitar ese monto no puedo contratarlo de forma directa es complejo el tema administrativo del municipio por lo tanto estamos a meses de abordar este tema de una manera más integral porque son los camiones el principal factor de conflicto para hacer en forma óptima sin dejar de mencionar que también la gente tiene que poner de su parte le iba a hablar de ese tema porque en algún momento tuvimos acá también al alcalde de Santa Cruz y donde él es como muy fuerte y decir voy a tal lugar y yo le digo a esta señora usted es cochina es muy antipolítico eso pero de repente es bueno que nos digan cuál es nuestra digamos responsabilidad también frente al tema porque también tenemos una responsabilidad yo creo que en el tema de la basura hay mucho por hacer porque lo más simple es sacarla ¿no es cierto? pero yo creo que el tema del reciclaje es un tema pendiente que tenemos y que hay que abordarlo en algún momento y por eso yo ya tengo planificado hacer un concurso público para contratar un ingeniero ambiental que empiece a trabajar el tema porque también tenemos que crear conciencia ambiental porque no es llegar y ocupar y decir mientras más basura nosotros generemos vamos a tener un problema no solamente en nuestro pueblo sino que en nuestra tierra la que nos sostiene es así como el consejo municipal hace tiempo atrás aprobó el uso de la prohibición del plástico tradicional en los supermercados en unos meses más se va a cumplir y los supermercados van a tener que usar bolsas plásticas pero de estas que demoran 3 o 4 años en reciclarse son en descomponerse es un plástico especial porque los otros duran no sé cuánto es una contaminación brutal que se le hace a la tierra por lo tanto el tema medioambiental nos pasamos a ese tema la basura nos lleva a ese tema no es sólo la recolección sino que hay mucho por hacer en ese aspecto no solamente decir aquí está mi basura llévensela hay una cuota de responsabilidad de crear más conciencia a la hora de que pase el camión sacarla pero reconozco que la flota de camiones que tenemos es deficitaria y este problema más que seguirlo enfrentando hay que pasárselo a un tercero porque siempre un privado va a optimizar el funcionamiento ¿por qué? porque ellos van a ver la manera de ganar sus recursos haciendo bien el trabajo y nosotros haciendo un bien contrato sencillamente exigimos pero no es un tema que se agota solamente con la recolección yo creo que tenemos que ir dirigiéndonos hacia el reciclaje que bien ojalá que vaya bien con ese proyecto alcalde históricamente en nuestro país el tema de la educación y el tema de la salud es un problema que lo abordamos todavía como una situación problemática que aún no se resuelve y cada día va digamos teniendo nuevas aristas ¿cómo ve usted hoy día la educación y la salud en San Vicente? a ver bueno como usted lo dijo históricamente la salud y la educación está cruzada por varios factores conflictivos porque tenemos la salud pública y la salud privada o sea Chile está dividido en dos formas de ver la realidad la educación pública y la educación privada y nadie es ajeno a los conflictos que hay a nivel nacional a nivel de movimientos estudiantiles a nivel de profesores en donde se cuestiona el modelo el modelo de la salud pública ¿no es cierto? versus la salud privada es como decir es correcto que el que tenga plata tenga lo mejor y el que no tenga bueno se tenga que conformar con lo que le dan yo creo que la palabra derecho a la educación el derecho a la salud debe ser abordado por el Estado de Chile y esa es política mayor es una política ya de país que sin duda no es un tema fácil porque nadie tiene la receta un tema complejo uno le puede aplicar una receta simple el tema es complejo y tiene que ser así abordado ya en muchas ocasiones por los estudiantes por los profesores uno se siente que no lo escuchan otro que les mienten etcétera etcétera pero también no se puede solo exigir porque somos un país que que no es un país industrializado que cuenta con todos los recursos finalmente hay que ver para qué alcanza la plata y para eso hay que estudiar o sea no solamente hay que escuchar hay que comprometerse con entender qué es el presupuesto de la nación porque si hoy día yo converso con un parlamentario yo tengo que estar preparado para entender porque si yo le digo me gustaría que se gastara menos en armas en Chile que el presupuesto militar disminuyera cada tema es complejo en sí mismo entonces ese debate yo creo que hace falta esta pregunta que usted me hace hace falta en nuestra comuna hacer seminarios debates de decir esto es lo que queremos pero además qué es lo que podemos y no que me convenzan en forma fácil sino que hay que adentrarse más en el tema y a mí me gustaría que alcanzara más la plata de Chile para que la educación sea más un derecho y que la salud sea más un derecho y eso sin esquivarle a lo que usted me pregunta respecto a la salud municipal respecto de la educación municipal nos toca ser los parientes pobres nos toca administrar un déficit la corporación de educación tiene un déficit estructural de más de 100 millones de pesos o sea que de las 20 y tantas escuelas cada escuela presenta un déficit de 3 o 4 millones de pesos y también nos cuesta entender a nosotros eso y tiene digamos algún por qué o sea el por qué es porque cada niño recibe un aporte del Estado ese aporte del Estado si usted tiene si le llegan 50 mil pesos por un niño y son 10 niños son 500 mil pesos que llegan a ese lugar hay escuelas pequeñas rurales que tienen 15, 20 niños o sea 20 niños imagínese que sea un millón y medio usted tiene el puro director si es antiguo recibe un millón por lo tanto cuando decimos que no se financia es porque lo que ingresa es menor es menor a lo que ingresa porque los profesores tienen antigüedad tienen bienio tienen capacitación o sea no es un trabajador es un trabajador calificado es un profesional ese costo por qué es complejo porque hoy día en San Vicente existen 7 colegios particulares subvencionados que se llevaron antiguamente la educación pública tenía más de 10 mil alumnos hoy día tiene 5 mil y tanto y la educación particular subvencionada se llevó los otros 5 mil o sea esos ingresos los están recibiendo colegios particulares subvencionados por lo tanto yo no estoy en contra de los colegios particulares subvencionados estoy diciendo que nos quedamos con el déficit y nos quedamos con los niños que tienen más problemas sociales y con la misma no es cierto inversión de parte del Estado el Estado debe invertir en mejor forma en la educación pública o sea debe invertir más porque si la persona que está en su casa puede pagar un colegio particular subvencionado no es cierto en donde hay un aporte del Estado y hay un aporte propio muy bien perfecto pero los colegios públicos no pueden quedarse como los parientes pobres de la educación porque ese niño es igual de digno que el otro niño entonces muy bien por el padre que tiene como aportar pero el que no tiene se tiene que conformar yo creo que no yo creo que el Estado de Chile debe subvencionar de manera diferencial en mayor medida es donde hay más necesidad de tal manera que la cancha como se dice esté un poco más pareja porque hoy día los profesores de educación municipal tienen imposiciones impagas y tienen dificultades y yo la última vez que me reuní con los profesores en el teatro municipal les pedí disculpas por todo lo que estaba ocurriendo pero se debe no a un tema de administración local se debe a que los números no cuadran lo que entra es menor de lo que sale por lo tanto ese déficit yo como autoridad política tengo que transmitirlo al Ministerio de Educación y es por eso que la mayoría de los alcaldes tienen esta misma dificultad y se creó el FAEP Fondo de Apoyo a la Educación Pública que en su mayor parte se destina a pago de deuda y a pago de deuda previsional porque es una realidad que existe en los municipios de Chile por lo tanto yo le diría que la educación que es el tema que me concentré ahora debe ser mayormente apoyado por el Estado de Chile y creo que eso ya cada vez está siendo asumido y tenemos una luz de esperanza que tanto los profesores como los alumnos tengan resuelto este problema en salud bueno estamos con las postas rurales con el Cefam un Cefam que está en transición en donde teníamos una directora de Cefam que no es cierto se fue y tenemos a otra directora subrogante armar equipos de trabajo es complejo pero esto no quita que también si bien llegan recursos pensemos que como dice usted históricamente la salud el que ha querido resolver los problemas de salud no lo puede hacer como Mandrake el Mago con una varita mágica lo tiene que ir abordando en forma paulatina porque eso es responsabilidad es decir que es lo que realmente pudo llegar a pagar hoy día el Cefam está en una etapa de instalación de ya dos años no es cierto y yo creo que hay cosas que están bien y otras que hay que ir mejorando y tiene que ver con que los equipos de trabajo se vayan afiatando y vayan transmitiendo sus dificultades y además la gente hay un consejo de asesor no es cierto de dirigente de salud en el Cefam todos ellos son una voz que puede ayudar a que esto funcione mejor o sea si todos empujamos el carro podemos hacer que funcionen bien las cosas porque errores los hay lo han habido siempre dificultades lo han habido siempre pero podemos ir subsanando yo creo que si podemos ir subsanando cosas yo le doy las gracias alcalde por su honestidad y por su sinceridad en responder estas cosas que de repente nos cuesta entender porque no somos parte de los procesos entonces solamente vemos digamos resultados y por eso nos parece muy interesante lo didáctico que ha sido para explicarnos digamos los orígenes de cada una de estas problemáticas pero hay muchas cosas que seguramente la gente se sigue preguntando que le gustaría que conversáramos alcalde entonces vamos a ir a una pausa y vamos a volver en un en un tiempito más ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿qué le parece?